Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando uno come por desajustes emocionales. Ese es el tema de hoy. ¿A qué se debe que estemos comiendo por desajustes emocionales? Con las consecuencias que ya conocemos. Obesidad excesiva, ¿no? Mórbida. Bien, comer emocionalmente es el uso de los alimentos como forma de afrontar las emociones. En lugar de, como forma de calmar el hambre. A todos nos ha pasado alguna vez, cuando nos hemos acabado una bolsa entera de papatas, de papas o patatas. Sí, la botana, ¿no? Patatas o papas fritas. Tan solo por estar aburridos. O bien hemos devorado una galleta tras otra, mientras nos estábamos preparados. O nos estábamos preparando para un importante examen o una cita. No sé, una entrevista para empleo. Algo que nos ponía nerviosos, ¿no? Entonces hemos estado preparándonos, sí, claro. Pero devorando galletas, una tras otra. Cuando se hace habitualmente, sobre todo sin ser consciente de ello, comer emocionalmente puede afectar, lo sabemos, ¿no? Al peso, al peso, a la salud. En fin, al bienestar general. Aunque no hay mucha gente que haga la conexión entre el comer y las emociones, sí debemos de comprender que desencadena la conducta de comer emocionalmente una situación en la cual, pues, algo nos está afectando. Entonces, comer emocionalmente, pues, nos daña. Hay que seguir los pasos para dejar de hacerlo. De lo contrario, pues, seguimos afectando nuestra salud, nuestra forma, ¿no? Y bueno, pues, hay que resolverlo. Hay mitos, ¿no? Sobre comer emocionalmente. A veces nos dicen que es por emociones negativas. Claro, es cierto que a menudo la gente se refugia en el comer. Y muy abundante, por cierto. Cuando la persona está estresada, cuando se siente sola, cuando se siente triste, o ansiosa, o aburrida, entonces, sí, se refugia en la comida. Bueno, mucha gente. No todos. Pero, claro, comer emocionalmente también puede asociarse a emociones positivas. No sé. El romanticismo de compartir un postre en el día de los novios, o la celebración de un banquete en un día de ceremonia o festivo o feriado. A veces comer emocionalmente se asocia a otro tipo de acontecimientos, a veces no lógicos, como por ejemplo alguna defunción o bien hasta un divorcio. Algunas personas festejan con comer abundantemente. Claro, lo más a menudo, lo más frecuente son los innumerables y pequeños estreses cotidianos. ¿No? Lo que nos pone en el día a día una carga nerviosa. Entonces, sí, la gente claro, no lo hace a propósito. No lo hace conscientemente. La persona busca consuelo o distracción en la comida. Ahora, a veces viene desde chicos. La educación que nos dan padres o maestros o cercanos no se ponen a pensar en que nos están educando a comer emocionalmente. Por ejemplo, un niño a quien siempre se le da un dulce cuando tiene un logro importante, bueno, más adelante cuando crece va a seguir utilizando los dulces como recompensa el mismo se recompensa busca la recompensa por un trabajo que digamos hizo bien va a decir bueno, me merezco ¿no? Un dulce, un pastel y sí, pues lo vemos ¿no? Cuando se quiere agradar o festejar a un menor se le hace un pastel ¿no? Dulce, siempre es dulce por lo menos en nuestra cultura. ¿Y qué es lo que pasa? Se va acostumbrando que cuando quiere sentirse festejado pues va a buscar exactamente un pastel ¿no? Ya sería un pastel un pastelillo porque lo come solo pero luego va aumentando el tamaño ¿no? Se está recompensando porque así aprendió así le enseñaron. Un niño que recibe galletas por dejar de llorar ya ven que la mamá con la mejor voluntad del mundo ¿eh? ¿Qué le dices si te callas? Te voy a dar una galleta pero pues el menor va aprendiendo a asociar las galletas con el consuelo entonces cuando él se sienta triste por algo que requiere consuelo su mente lo va a llevar directamente a la caja de galletas es así como van aprendiendo ciertos patrones de comer emocionalmente a través del premio de la recompensa del consuelo todo esto aprendido durante la crianza pues aquí habrá que hacer conciencia de que eso puede suceder cuando estamos premiando a los niños ¿no? a los menores con galletas pasteles dulces caramelos porque después lo van a asociar cuando estén grandes bueno si se fijan ahora mi amor y verán que nunca estamos pensando ¿no? en las frutas y verduras como como consuelo ni siquiera en las manzanas ¿no? los plátanos las peras pensamos en cosas que ahora tenemos que desaprender ¿no? esos patrones de comer emocionalmente bueno lo principal hay que salir de este atolladero es tomar conciencia de lo que está ocurriendo olvidarse de los alimentos consuelo vamos a llamarles así todos tenemos nuestros propios alimentos consuelo ¿verdad? curiosamente pueden variar en función del estado de ánimo o también del género hay estudios ¿eh? se los narro en un estudio se detectó que la gente contenta parece preferir comer alimentos como la pizza mientras que la gente triste prefiere el helado o las galletas la gente aburrida se muere por devorar alimentos salados y crujientes como las papas fritas o patatas fritas los investigadores también constataron que los hombres parecen preferir los alimentos consuelo calientitos caseros pueden ser filetes de carne y los guisos y grasa las mujeres prefieren chocolate prefieren helado como alimentos consuelo claro ya vemos que va a pasar después ¿no? vamos a padecer obesidad lo cual nos pone en riesgo de también padecer enfermedades degenerativas que tienen que ver con el corazón con la diabetes con la circulación y demás y todo pues viene gestándose viene programando desde que uno va creciendo ¿no? habrá que cambiar esto o bueno ya no se pudo ahora es buen momento hay que identificar ¿no? bueno aquí en este caso ya detectamos que incluso hay estudios ¿no? entonces ¿por qué nadie se consuela comiendo zanahorias o tallos de apio? pues se queda uno pensando ¿no? ¿por qué? no nos premiaban así no nos premiamos nosotros mismos así ¿no? voy a trabajar bien este proyecto y si tengo éxito voy a comer una ensalada de zanahorias con apio ¿no? bueno los alimentos ricos en grasa el helado vemos que es realmente pura grasa ¿no? a lo mejor activan sustancias químicas corporales los ingredientes que llevan ¿no? y crean una sensación de satisfacción y logro claro esto si es posible de acuerdo a la mercadotecnia actual en donde pues si van sustancias adictivas ¿no? que nos hacen que estemos pensando en el helado se asocia con lo psicológico hacen estudios claro psicológicos para darle color aroma forma textura a su producto por lo tanto pues si los helados nos conocen más que bien los creadores de los helados este rasgo casi adictivo bueno en muchas personas adictivo puede hacer que volvamos a refugiarnos en esos alimentos cuando volvamos a sentirnos mal tristes decepcionados vayamos al helado hay hambre física contra hambre emocional hasta cierto punto pues ni como negarlo todos somos comedores emocionales por ejemplo quien no ha encontrado un huequito ahí en el estómago para que el postre tenga su sitio después de una generosa comida pues si no tenemos hambre emocional también pero hay que tomar conciencia en algunas personas comer emocionalmente si es un problema fuerte real porque provoca un aumento severo de peso pues si muchos ciclos de atracones estar comiendo exageradamente el problema de comer emocionalmente es que en cuanto acaba el placer de comer las emociones que desencadenan este tipo de apetito emocional pues permanecen no se fueron ahí continúan nos sentimos peor por eso comimos demasiado y aparte por el tipo de alimento que hemos ingerido que ya vimos que es insano por eso es que hay que reconocer entre lo que es un hambre física lo que es un hambre puramente emocional a la siguiente que se nos apetezca tomar un tentempié hay que fijarse que tipo de hambre está guiando nuestra conducta hambre física verdad veamos las características para que podamos diferenciar va apareciendo gradualmente además la podemos postergar un rato se puede satisfacer con cualquier comida no es un antojo verdad es una necesidad real hambre física podemos dejar de comer cuando ya estemos satisfechos y sobre todo no causa sentimientos de culpa es real no por lo tanto pues hay más conciencia ahora vamos a analizar estamos aquí haciendo el comparativo contra hambre emocional ahí se siente una necesidad urgente de comer que dice la gente cuando le da esta necesidad urgente siento que se me baja la glucosa se ha hecho muy popular pues desde que uno dice eso pues estamos hablando de hambre emocional causa un deseo de comer algo en especial por ejemplo quiero pizza quiero helado quiero churros quiero o sea es un antojo ¿no? entonces comemos más de lo normal y eso sí tiene un sentimiento de culpa al terminar de comer nos sentimos mortificados ¿no? decimos ¿cómo pude haber hecho esto? pues sí porque sabemos que nos va a dañar vamos a engordar tremendamente ¿no? porque no hemos frenado no hemos parado de comer por la emoción que queremos mitigar que puede ser positiva o negativa ya vimos ¿no? las dos no es una hambre física ¿no? es una hambre emocional podemos para identificar hacernos algunas preguntas ¿no? antes de ir al atracón por ejemplo podemos preguntarnos ¿he estado tomando porciones más grandes de lo normal? pues si es que sí ya veremos ¿no? hay que preguntarnos si comemos a horas poco saludables si tenemos una hora al cual debemos de comer y hacemos entre comidas pues son poco habituales ¿no? hasta que se vuelven habituales mejor hay que hacer análisis al principio o siento una falta de control con respecto a la comida o sea no me puedo frenar no me puedo detener estoy ansioso nervioso por algo también hay que preguntarnos algo que sucede en mi escuela en mi ambiente social o quizás me van a evaluar con un examen o algo ¿no? o bien me tengo que preguntar si me ha ocurrido algún acontecimiento vital en mi vida ¿no? que me está costando mucho afrontar o tengo sobrepeso ya o ha aumentado mucho mi peso o quizás hay que preguntar si hay otras personas en mi familia que utilizan la comida para afrontar sus emociones bueno si hemos a estas preguntas contestado que sí es posible que comer se haya convertido en un mecanismo de manejar emociones en vez de una forma de alimentar nuestro cuerpo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos viendo que hambre emocional pues es sinónimo de que vamos a aumentar de peso vamos a ser candidatos a enfermedades pues severas ¿no? degenerativas entonces vamos a romper el círculo vamos a desactivar esa hambre emocional hay que aparte de tomar nuestras plantas que nos van a ayudar nos van a favorecer para que recuperemos nuestro peso pues también tenemos que seguir algunas guías ¿no? algunas técnicas que nos pueden ayudar a contener nuestra hambre emocional hay que ver que estamos comiendo ¿no? hay que buscar una actividad sustitutiva hay que explorar por qué comemos de esa manera y bueno buscar un equivalente saludable por ejemplo si estás aburrido o te sientes solo pues habrá que contactar amistades ¿no? hacer labor social buscar el beneficio de alguien ¿no? o sea ponernos en movimiento realizando alguna actividad productiva para nosotros o para los demás no importa de todas maneras aunque hagamos alguna actividad productiva a favor de los demás ya estamos nosotros cobrando el beneficio que es no enfermarnos de esa ansiedad ¿no? que estamos cursando de manera difícil ¿no? si estamos estresados hay que probar una rutina de relajamiento de meditación de yoga escuchar música agradable bailar también aunque sea solo porque si pues si no sigue la necesidad acuciante de comer si estamos cansados por ejemplo hay que replantear nuestro horario ¿verdad? para tener un buen descanso suficiente porque el cansancio se puede confundir fácilmente con el hambre fíjense mucha gente confunde ¿no? estoy cansado y dice voy a comer algo no, no tiene asociación se está confundiendo la comida no nos va a ayudar si es la falta de sueño nocturno lo que está provocando la fatiga la fatiga del día ahora también si comemos para posponer las tareas incluyendo las escolares pues no mejor hay que abrir los libros ¿no? o ponerse a hacer los deberes después lo vamos a sentir mejor seguro sinceramente ahora también hay que escribir sobre las emociones que desencadenan esta conducta incorrecta alimentaria si se puede llevar un diario sobre los estados de ánimo y las comidas hay que anotar que estamos comiendo porque luego no nos damos cuenta o queremos nos darnos cuenta y luego pues cuánto cómo nos sentimos mientras estamos comiendo aburridos contentos preocupados tristes desenojados todo eso hay que anotar y sobre todo si estaba uno realmente hambriento o solo estábamos comiendo para consolarnos a través de lo que escribimos en un diario vamos a empezar a ubicar los patrones emergentes entre lo que estamos sintiendo y lo que estamos comiendo esta información se puede utilizar para hacer mejores elecciones para despejar la mente pues sí en lugar de estar comiendo botanas que le llamamos también podemos hacer una pausa hay que tomarse unos cinco minutos antes de refugiarnos ahí en la comida es que en el día no la pasamos con prisas siempre corriendo no registramos absolutamente nada en nuestro interior estamos muy estresados sobrecargados tan hiperconectados que nos hace falta tiempo para reflexionar hay que robarlo hay que hurtarlo ¿no? a nuestro quehacer diario para analizar ¿no? antes de comer si es una hambre física es un hambre emocional para ponerle limitantes para ponerle decimos candados ¿no? serviendo la porción exactamente que vamos a consumir no repetir plato porque a veces la gente dice voy a servir poquito sí pero de poquito en poquito si sumamos lo que ya se comieron capaz que se acaba la cazuela bueno vamos a ver que plantas nos van a funcionar porque aquí tenemos que atender claro con plantas termogénicas vamos a evitar que sigamos aumentando de peso haciendo mejoras metabólicas también vamos a utilizar plantas ansiolíticas ¿no? para que paren con la ansiedad que tenemos ahí muy manifiesta que esto está jugando en contra ¿no? la ansiedad porque estamos comiendo mucho claro tenemos que utilizar plantas y polipemiantes porque de seguro pues también hay grasa ya en los conductos sanguíneos en el hígado que se yo relajante nervioso ¿no? tranquilizar tonificar los nervios pero si aquí es casi cosa de conciencia esto nos ayuda claro para coayuvar digamos para que no sigamos aumentando de peso y no vayamos a ese ámbito en donde hay muchas enfermedades que es el ámbito de la gente que pues no pudo controlar su apetito desmedido emocional ¿plantas que hay? sí varias incluso podemos hablar de un sinnúmero de enfermedades que van a apoyarnos ¿no? en nuestro propósito de no subir tanto de peso ahora sí plantas para no subir tanto de peso para atender la ansiedad pues está con nosotros Gregorio Rodríguez entonces el que nos ilustra sobre qué plantas podemos utilizar para este propósito de combatir la ansiedad y también pues que no nos dé hambre emocional así mismo que nos subamos de peso bien adelante Gregorio te escuchamos bienvenido claro que sí maestro para eso pues podemos emplear un té que es el de raíz de lima dulce el cual se utiliza de manera tradicional precisamente para combatir la obesidad ya que esta raíz pues contiene lo que comúnmente conocemos como aceites esenciales que están normalmente en los cítricos estos aparecen en sus frutos en sus hojas en su corteza en su raíz también este aceite esencial de la raíz de lima dulce pues va a ayudar a relajarnos va a ayudar también a combatir esos estados de estrés de ansiedad que pues normalmente nos hacen comer cosas que no debemos y en exageración también nos vamos a beneficiar de la raíz de lima dulce porque contiene fibra y contiene también sales minerales que quiere decir esto nosotros necesitamos también de la fibra que nos proveen las plantas que nos proveen para ir desintoxicando el cuerpo por ejemplo usted puede consumir un té para aportar la fibra necesaria para mejorar su digestión si hay inflamación en su estómago si hay presencia o acumulamiento de gases inflamación dolor es muy común que aparezcan estos síntomas cuando usted no está teniendo una alimentación adecuada hay personas que sufren de soltura del estómago de diarrea y bueno pues se pueden ver beneficiados aportando este té de lima dulce también pues tiene propiedades desinflamantes hay que recordar que cuando hay obesidad cuando hay sobrepeso pues también las articulaciones se ven afectadas están resistiendo un peso mayor al que normalmente deberían de cargar por decirlo así entonces es muy común que aparezca la inflamación de las articulaciones que haya dolor de rodillas y también es común que aparezca el edema el edema que se conoce como inflamatorio es decir es una inflamación que se debe al acumulamiento de líquidos en tobillos en muñecas brazos manos principalmente e incluso se puede llegar a ver reflejado esta retención de líquidos en los párpados de los ojos están muy inflamados la persona pues se cansa se fatiga tiene sobrepeso y la raíz de lima dulce pues sirve para combatir con eficiencia pues todos estos síntomas también aparte de aportar la fibra también contiene sales minerales esto es muy importante porque va a ayudar a fortalecer su sistema cardiovascular tiene los elementos necesarios para ayudar a mejorar la circulación de su sangre si usted sufre de piernas cansadas de varices de repente se le duerme un brazo se duerme una pierna le dan calambres usted también puede beneficiarse del té de raíz de lima dulce porque precisamente favorece la circulación de la sangre ayuda a desinflamar el cuerpo no permite que se acumule el exceso de líquido en su organismo y con todas estas propiedades que nos va de los cuales nos vamos a ver beneficiados al tomar té de raíz de lima dulce pues vamos a ir por consecuencia disminuyendo nuestro peso corporal ahora es muy importante también que las personas que sufren por ejemplo de colesterol alto pues también se beneficien de la fibra que contienen cierto tipo de corteza cierto tipo de raíces que tenemos en nuestra herbolaria como el té de raíz de lima dulce que precisamente tiene esta propiedad que se denomina hipolipemiante quiere decir que va a ayudar también a reducir el exceso de grasa que se encuentra en la sangre no sólo eso lo sorprendente es que también contiene ciertos antioxidantes que normalmente le dan la coloración a los frutos que producen por ejemplo la lima pues puede ser verde puede ser amarilla entonces tiene esos pigmentos que se llaman flavonoides que se encuentran también en su corteza en sus hojas en sus raíces y que van a ayudar a reducir lo que se conoce como la permeabilidad capilar que como consecuencia pues se va a fortalecer nuestros vasos sanguíneos van a fortalecer nuestras venas va a mejorar el flujo de sangre y de esta manera pues también vamos a combatir todo este tipo de problemas de intoxicación de la sangre también de desnutrición entonces tome raíz de lima también para aumentar la energía problemas digestivos si usted padece también pues estreñimiento también padece constipación intestinal es decir necesita un apoyo en el intestino para que trabaje de una mejor manera pues tiene las propiedades indicadas el té de raíz de lima dulce para apoyarlo adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien pues continuamos estamos viendo que necesitamos utilizar algunos recursos cerebularios para resolver sobre todo el estado ansioso al nerviosismo el estado anímico pues de decaimiento de estar con pesadumbre con con miedos también porque a veces por el puro miedo estamos comiendo un miedo pues desde luego psicológico no real es un miedo por la incertidumbre de situaciones que son subjetivas como la seguridad el clima no sé muchas cosas que nos preocupan internamente porque no sabemos hacia dónde van a ir o van a concluir o qué efectos bueno pues entonces lo que tenemos que hacer es atender nuestros nervios para que todo lo veamos más objetivamente utilizamos nuestros recursos claro nuestras formas es lo que vamos a hacer el día de hoy entretanto bien no se lo olvide proporcionar un correo electrónico si usted hará aquí alguna fórmula para que a ese correo electrónico le vamos a enviar la fórmula que le vamos a elaborar para no batallar bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa según el tema según la planta lo colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponible la fórmula y puede incluso reenviar a un amigo un pariente un cercano para que ellos ya tengan la fórmula que quizás no está a su disposición pero con la ayuda de usted seguramente que ya la van a tener a la mano o bien puede enviar el producto ¿no? directamente hasta la casa de esa persona que usted quiere dar el beneficio puede vivir en cualquier parte del país el envío sin costo o bien que solo envían a usted el tratamiento si usted lo adquiere a través de la página de la tienda en línea pues le llega directamente a su casa bien la manera de contactarnos a través de la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx por twitter también podemos comunicarnos arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud mexico podemos también tener comunicación podemos atender pues sus requerimientos de fórmulas sus observaciones sus sugerencias incluso temas para la radio que quiera usted escuchar pues también propónganlo y pues lo transmitimos con gusto ahora bien vamos a dar los teléfonos de nuestros patrocinadores direcciones también centro de asesoría volaria en Puente de Alvarado bueno así se llamaba antes Puente de Alvarado ahora es avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado el número el mismo en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro y largo metro revolución vamos a notar el teléfono para más informes 55 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 tienda en Villa Nicolás Romero estado de México tienda autorizada en la calle niños héroes sin número entre 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de Télmix frente a los muebles rústicos colonia Hidalgo allí en Villa Nicolás Romero estado de México el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la villa ciudad de México tienda ubicada en la calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica teléfono lo anotamos 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tiene en el pasaje catedral también Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico Ciudad de México atrás de la catedral el número telefónico para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Tienda Tienda en Chalco Estado de México Chalco Estado de México Avenida Coctemo 36 entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco en Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Tezco en Tezcoco en Tezcoco en Estado de México tienda autorizada Nicolás Bravo 214 Colonia Centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral ahí en Tezcoco Estado de México frente a Coppel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan Estado de México también tienda autorizada en Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos teléfono anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Bien, ahora la fórmula ya dimos las direcciones ahora vamos a hacer la fórmula la fórmula pues ya sabemos para qué es ¿no? para comer bueno, cuando uno come por desajustes emocionales o sea, para comer correctamente sin que estén ahí mediando las emociones positivas o negativas no importa simplemente satisfacer un hambre física bueno, no hay deseo de comer saludable que tenga nutrientes suficientes sino que se nos va a antojar un alimento alto en azúcares alto en carbohidratos tales como el chocolate las papas fritas los pasteles hay una sensación de descontrol por comer hasta acabar todo por falta de saciedad claro, viene al final un sentimiento displacentero de culpa o vergüenza comemos comemos para comemos para liberar el estrés o los sentimientos malos ¿no? comemos por recompensa no lo se debe de hacer por consuelo tampoco no controlamos no controlamos el impulso de comer tenemos un hambre repentina frente a una situación difícil bueno si se ha vuelto ya una costumbre un hábito vamos a combatirlo y también de una vez ¿no? ya de haber obesidad colesterol cansancio y bueno la ansiedad los nervios están afectados ¿no? para este cuadro vamos a hacer la fórmula a ver anotamos utilizamos raíz de lima dulce judia que escribe con doble o jodia llevacha al principio nopal raíz espiralis acitón de uña cachalogual nuevamente raíz de lima dulce judia raíz de nopal espiralis acitón de uña cachalogual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso cápsulas colágeno con vitamina B8 ornitina con picolinato de cromo tosatidil colina shiitake nuevamente colágeno con vitamina B8 ornitina con picolinato de cromo tosatidil colina shiitake de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional del día esto es para coadyuvar con la fórmula no pero también es para fortalecer el sistema inmune en este caso vamos a fortalecer el sistema inmune vamos a coadyuvar para favorecer el metabolismo orgánico y también vamos a fortalecer el sistema renal que no haya acumulación de líquido en manos pies o se hagan bolsas bajo los ojos de líquido ¿no? bueno entonces utilizamos el elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo la clave es 1810 vamos a tomar un vasito dosificador a levantarnos otro vasito dosificador antes de acostarnos vasito dosificador a levantarnos y antes de acostarnos dos veces al día diariamente esa es la fórmula completa vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? sí buenos días buenos días sí mire soy Rebeca pero mi mamá es Antonia Sánchez que mi edad sí la fórmula es para ella sí por favor no se pasa de acuerdo dame sus datos ¿qué edad tiene la persona? sí ella tiene 67 años sí ¿cuánto pesa? sí pesa 58 500 sí ¿cuál es su estatura? su estatura es 151 bien dime ¿qué le sucede? 153 pero pues ya ha ido menguando sí entiendo presión arterial ha estado últimamente entre 170 y 105 la sí está elevada ¿qué más? sí y ella pues le duele mucho las articulaciones le duele mucho del lado izquierdo de la cabeza no alcanza a ver bien le recorre el dolor hacia la parte izquierda de toda la cabeza sí el cuello entonces no ve bien del ojo izquierdo que no ve totalmente es que solo ve rojo y cuando se le sube pues ve todo rojo pues tiene mucha ansiedad tiene mucha tristeza miedo si se le ponen las manos frías los pies tiene también hemorroides ¿qué más? hay hemorroides sí ya hace 18 años le diagnosticaron insuficiencia venal y su creatinina ya ya tiene 1.9 de creatinina sí se levanta muchas veces a orinar al baño en las noches dos de cuatro veces sí tiene mucho reflujo mucha flema espesa que le sale por nariz y boca sí y repite mucho como si estuviera ahí alguien hubiera comido pero es el vacío de los estómagos sí y tiene varices varices dolor de articulaciones sí entonces pues es lo principal que ella sí con gusto es diabética no lo que más se puede ella no es diabética le han hecho estudios pero no no sale con con diabética bueno entonces vamos a trabajar de todas maneras sobre sus riñones no era hipertensa no no es hipertensa últimamente le han recetado bueno bueno y le dio esta taquicardia y ahora le está tomando los hartan pero ahora aunque tomara los hartan la presión la mantiene alta no no se le nivela no le basta la presión bueno vamos a ir a la fórmula entonces para el caso de recuperación pronta anotamos la fórmula utilizamos tesapoteco utilizamos retamón sidro hinojo mirto rojo malvavisco por lo siguiente entonces repito tesapoteco retamón sidro hinojo mirto rojo malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien vamos con suplementos y cápsulas aceite de higo de bacalao cineraria arándano rojo chlorela menciono de nuevo aceite de higo de bacalao cineraria arándano rojo chlorela de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con quien tengo el gusto bueno a tus órdenes adelante te escucho si mire doctor muchas gracias este mira que tengo cumbido en el oído así como un grillo si este no oigo bien este no este mis ojos me duelen muchísimo me duele la nariz tengo dolor de cabeza mareo no duermo bien tengo este dolor de frente los pómulos tengo bien inflamados entonces sea por eso los dientes flojos calle de cabello dolor de pierna la pierna derecha tengo espolón y tengo este las varices una pierna de una pierna izquierda la tengo bien inflamada si que mas Adelfa que tal tienes este tengo 59 años 59 cuantos pesas tengo pesas 64 kilos 64 kilos ajá tengo caída de matriz también si caída de matriz ajá si caída de matriz si que mas este creo que no pero lo que mas me interesa es los ojos porque ya me duele muchisimo y este no se no veo bien o no se me siento como rara y pierdo pierdo como que pierdo el equilibrio a veces si te mareas ajá bueno hagamos entonces la fórmula notamos lo que vamos a ocupar utilizamos alcarabea alucema cecapalo amamelis salvia dulce huisacha raíz menciono otra vez alcarabea alucema cecapalo amamelis salvia dulce huisacha raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora suplementos utilizamos lo siguiente semilla de uva estandarizada levadura de cerveza valderiana amarilla crisantelo bien menciono de nuevo chlorela semilla de uva estandarizada levadura de cerveza valderiana amarilla crisantelo de estas cápsulas una de cada una te toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima bien me despido con una frase de Federico Conde Latú la conexión del hombre con la naturaleza se manifiesta en su salud física y espiritual hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 el ángel de tu salud